¡Bailamos, nena! ¡Tres, cuatro! ¿Conocí, jos? ¡Tres, tres, tres! Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no se mueve se axida. Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida. Mueve lo que mueve lo que mueve, lo mueve nena ese botecito. Mueve lo que mueve lo que mueve, lo mueve nena ese botecito, ese botecito. Su, fa, su, sa, chido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!